Ya no me preguntes más, no oigo Ya no puedo ni pensar en otra cosa que no sea tú Sonrisa que ya quiero estrenar Porque apenas si te siento entre mis dedos resbalar Quiero verte un día más y platicar Aunque ayer te vi igual no importa Porque solo quiero oír tu voz Conversar, analizarte o algo más Lo ocasiona mi cerebro o un sentimiento más ¿Cómo sería si no puedo respirar si tú me miras? Y hoy no quiero despertar de mi orgía De sueños junto a ti en una vida Porque tendría una forma de olvidar la agonía Y a tu lado poder arreglar el día Y no puedo esperar un rato más Porque tendría una forma de olvidar si tú me miras Y a tu lado despertar de mi orgía De estar junto a ti un rato más Dio a ti un rato más